Estamos llevando adelante esta expoferia del sector cooperativo en la provincia, donde hoy vamos a tener más de 100 cooperativas de la provincia de San Juan exponiendo sus procesos productivos, sus productos, sus servicios, para brindárselos no sólo al sector, sino a la comunidad en general. Vamos a pasar dos días con números artísticos, con academia de danza, con juego para los chicos y 100 cooperativas exponiendo todos sus servicios y todos sus productos para que el sector empresario y comercial también se pueda acercar y poder acordar algún tipo de trabajo. Como consecuencia de la pandemia, mucha gente tuvo que reinventarse y por eso el nacimiento de tantas cooperativas, por supuesto, como una fuente laboral. Sí, sí, que la verdad que siempre los momentos difíciles son propicios para reinventarse el trabajo y buscarle la salida, pero nosotros desde el gobierno de la provincia, nuestro gobernador, nuestro ministro tienen la firme intención de que el cooperativismo sea una herramienta que se quede en la comunidad, que podamos construir nuevos procesos productivos, nuevos circuitos económicos que le permitan a la gente que hoy hace un trabajo en forma irregular, institucionalizarlo, que tenga derechos, que pueda adquirir una cadena de valor a sus productos y sus servicios. Por eso estamos trabajando en ello. Usted nos dijo el ministro Feo Bayay, un hombre de campo, digamos, de los departamentos y hoy apoyando justamente a todas las cooperativas también a través de su figura. No, es así, nosotros la verdad que estamos muy contentos porque en esta gestión del ministro Bayay hemos entregado 115 nuevas matrículas, lo que hace que este sector haya crecido y hayan prácticamente 2.000 familias nuevas que estén viviendo de su trabajo autogestionado, que es una empresa social como una cooperativa, ¿no? Sin duda ese tema es como algo de Estado, justamente el tema del apoyo a las cooperativas. Estamos brindándole apoyo permanente, no solo en capacitaciones, sino también en una serie de programas que hemos llevado adelante en estos años, que tienen que ver con fomentar la innovación tecnológica, generar nuevas cadenas de producción, marcas, que se vayan capacitando y vayan subiendo de nivel cada uno de la producción o de los servicios que brindan las cooperativas. Bueno, todo parece ser una fiesta hoy, música, show artístico, bueno, y fundamentalmente todas las cooperativas presentes. Sí, sí, la idea es que sea una fiesta porque la verdad que creo que el sector cooperativo hace un esfuerzo muy grande en la provincia y es bueno que la comunidad entera, valore el trabajo que hacen las más de 250 cooperativas que hoy hay en la provincia en forma legal, ¿no? Muchas gracias, seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes.